La ministra de salud y el presidente de la Corte Constitucional no nos llama a audiencia para que se declare el incumplimiento de las sentencias y se les dé el nombramiento definitivo a estos hermanos de lucha. Se prometió una educación de calidad, de primer orden. 93.000 estudiantes se quedaron sin cupo para ingresar a las universidades. Una cifra récord. Hoy el Ecuador tiene la cifra más alta de criminalidad, de asesinatos en el mundo, con un aumento del 5.6 al 13.3% según organismos internacionales que controlan la criminalidad. Un país en el que lo único organizado es el crimen, en el que en un semáforo nos morimos de miedo porque sabemos que nos pueden matar, en el que se violan 42 mujeres por día y se prometió un país libre de violencia de género. ¿Cuál es la política, presidente Lazo, respecto de esto? Para reducir los niveles de violencia en un país en el que a Brenda la violan tres miserables y están libres. A Nicole la secuestraron, la violaron y la asesinaron siete tipos. Ninguno de ellos está en la cárcel y el 14 de junio me juego la vida en la audiencia en la sala de la Corte Provincial de Justicia del Pichincha, defendiendo a la víctima y exigiendo sanción para los culpables. Mire, presidente Lazo, yo lo he tratado a usted del mejor modo posible. He dicho que lo admiro como padre de familia, como esposo, como empresario, pero usted manda una horda de hijos de puta a que me amenacen de muerte, a que estén permanentemente atacándome y desprestigiándome. Yo no he formado parte de los Pandora Papers. Yo no he repartido los hospitales. Señor presidente Guillermo Lazo, yo jamás he formado parte de ningún gobierno y menos de un partido político. Pruébeme eso. Pruébeme qué juicio tengo yo en mi contra. Pruébeme cuándo yo he sido abogado de especulado de concusión de narcotráfico. Pruébeme eso. Mire, yo soy un hombre pobre y usted tiene todo el poder del Estado y su poder económico del chulco en mi contra, amenazándome de muerte. Si algo me llega a pasar, cobarde, mentiroso y cínico, y que por todos los incumplimientos que le hiciste al pueblo ecuatoriano te tienes que ir a tu casa, serás tú el responsable y que este video quede como prueba de eso. Ahora mandas a un montón de mamarrachos, cobardes, a atacarme. No les voy a responder. Han tenido la posibilidad de ser mis amigos, pero con el tiempo se van a dar cuenta del grave error que es convertirse en nuestros enemigos. Ya habrá tiempo para ellos. Ya los encontraremos en las calles y entonces queremos que sean tan machitos como son por las redes. Quiero darle mi agradecimiento a toda la gente de Acción Jurídica Popular.